Va a estar en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5, verso 1. Le vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Lleva un subtítulo y dice, la pesca milagrosa. Bien, damos lectura en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de ellas, en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mal adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, más en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él, y de todos los que estaban con él. Y asimismo, de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén. Palabra del Señor. Bien, amados hermanos, una palabra extraordinaria, poderosa, hermosa, una palabra, una palabra que, que es obvio lo que el Señor nos quiere hablar en esta noche. El Señor ponía esta palabra en mí. De hecho, ya escucharon los que, empezaron escuchando, desde las 20, 30 horas en adelante, la introducción, cómo el Señor me usaba como instrumento para arengar, para animar, para sacudir el entendimiento, nuestra mente, los corazones y las almas de aquellos que están viendo y escuchando este programa. La introducción ya, el Señor ya me había puesto esta palabra de antemano, pero ya el Señor estaba preparando el camino para esta palabra que en esta noche Él va a poner en nuestro corazón. Bien, dice, aconteció estando Jesús junto al lago de Genezaret que el gentío se agolpaba sobre Él para oír la palabra de Dios. Sabemos todo ya que cuando Jesús empezó a hacer las primeras señales, los primeros milagros, la gente, su fama empezó a correr. Porque la fama de Jesús empieza a correr, la fama de cualquier hombre que haga un milagro, que haga una sanidad, que haga una señal de parte del Señor. De eso, aunque no sea de parte de Dios, puede haber tal vez un brujo, tal vez pueda haber algún, algún, cualquier hombre o mujer que tenga algún tipo de don que sea sobrenatural y que la gente sea beneficiada con ese don, con ese talento, la gente se va a golpear, la gente va a empezar a buscar a tal persona por su talento, por su don, que tenga ese don sobrenatural de hacer algo. Y con Jesús no era la excepción, Jesús empezó a sanar a los enfermos, a hallar fuera a los demonios, a multiplicar el pan y los peces y su fama rápidamente empezó a correr entre la gente. La gente empezó a buscarlo, la gente le llevaba a los enfermos y Jesús los sanaba. Bastaba la palabra, bastaba de la manera que Él lo quisiera hacer. porque muchas veces Jesús decía la palabra, otras veces lo tocaba a uno, salía ahí en su rostro, en sus ojos y recuperaba la vista. Otro siervo, un cinturión vino en una y le dijo Señor, mi siervo, mi soldado está mal en el hogar, pero basta que tú digas la palabra y mi siervo será sano. Y Jesús se asombró porque no había visto y no había hallado fe en toda aquella región. Él dijo, no ha hallado fe en Jerusalén, en los alrededores, no ha hallado a un hombre como este que me está diciendo que solamente diga la palabra, que no tengo por qué ir yo a su casa, como cuando Él fue a la casa de la hija de Jairo para tener que declarar una palabra, para tener que tocarla, hablarle y esa pudiera resucitar dentro de los muertos. Entonces, no, aquí fue diferente, el cinturón le dijo, di solamente tu palabra y mi siervo será sano porque yo también tengo gente a cargo, yo soy un hombre que también desligo responsabilidades, tengo un cargo, soy un hombre que tiene jineta, que soy jefe, que tengo a cargo legiones, gente a cargo mío, y yo digo, a este anda, ve y haz aquello y lo hace. Entonces, Señor mío, di la palabra, mi siervo será sano. Jesús se asombró lógicamente, dijo, este hombre tiene fe, este hombre cree que yo lo puedo hacer. Y Jesús dijo, ve, desde, así como tú lo has dicho, se te sea hecho, se te sea cumplida tu petición. Y el hombre, dice la palabra, que el hombre se fue creyendo en que Jesús lo había hecho y desde aquella misma hora el siervo había hecho sanado de parto de Jesús. Extraordinario nuestro Señor. Entonces, amados hermanos, nos damos cuenta cómo Jesús, su fama, corría por aquí para allá, las noticias corría más rápido que cualquier red social. En este tiempo usted manda un mensaje en unos milésimas de segundos, un mensaje por Messenger, por Instagram, por WhatsApp, por Twitter, por mensaje de texto, su mensaje en unos par de segundos está al otro lado del mundo su mensaje. Así también de rápido corrían los rumores, la gente hablaba, fui sano, Dios me sanó de esta enfermedad, Dios yo era paralítico y Dios me volvió la capacidad de caminar. Yo estaba, tenía muchos demonios, estaba atormentado por un espíritu y el Señor me libertó, me liberó, cortó las cadenas que me ataban, Dios sacó esa posición maligna de mi vida y le adoro y le exalto y los hombres le daban gloria a Jesucristo y daban gloria a Dios de los cielos. Entonces, su fama corría rápidamente y la gente se agolpaba, la gente, porque en esos tiempos no había la tecnología que había ahora, amados hermanos, ustedes eso lo saben, estábamos hablando de más de dos mil años atrás, donde no había un televisor como lo tenemos ahora, donde no había un teléfono, no había ahí redes sociales, no había radio, no había nada, la gente solamente enviaba tal vez halcones, pájaros con mensaje ahí amarrado en una pata, palomas, cuervos, enviaban para darle un mensaje entre los pueblos, entre la gente, entre las naciones, para llevar mensajes, cartas, también había mensajeros humanos que iban de carteros, que iban a caballo o en camello o a pie iban rápidamente a entregar mensajes y también lógicamente de boca en boca uno le contaba a su vecino, el otro le contaba al otro y así rápidamente de una o de otra manera se hacían llegar los mensajes, la fama de Jesús corría por doquier y la gente se agolpaba a oír la palabra de Dios dice este versículo de acá capítulo 5 dice que la gente se agolpaba sobre él estaban ahí casi que lo apretaban estaban ahí bien cerquita para oírle porque no tenía un megáfono no tenía un micrófono no tenía unos parlantes gigantes como nosotros los podemos tener en este tiempo y así muchas personas pudieran escucharnos ¿no? entonces Jesús hablaba alzaba la voz y la gente se acercaba lo más posible para estar atento a lo que él iba a decir porque recordemos que Jesús su enseñanza era como alguien que tenía autoridad no como los fariseos que hablaban mucho pero hacían bien poco de lo que hablaban entonces amados hermanos Dios nos ayude Dios nos bendiga una poderosa palabra y dice que Jesús vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago de donde él estaba ahí enseñando y dice que estaban los pescadores y esos pescadores habían bajado descendido de sus barcas y lavaban sus redes estaban ahí lavando sus redes y más adelante nos damos cuenta porque ellos estaban tal vez sacándole ahí no sé la salga algún palo que se enreda ahí en las redes lavando sus redes pero la cosa está es que ellos no habían pescado absolutamente nada toda la noche habían pescado ese es el contexto pero Jesús tranquilo le pidió a uno de ellos cierto de que le entregara su barca él subió a la barca y desde la barca ya más no tan agobiado por la gente que estaba encima de él desde la barca enseñaba a los que estaban en la tierra en la orilla y todos ahí atentos y él arriba de la barca se sentó y empieza a elevar su voz y a enseñar cosas que él siempre hablaba parábolas bienaventuranza enseñanzas que él daba y la gente atento la gente todos atentos escuchando lo que el maestro estaba hablando entonces Jesús hablaba y la gente oía porque él abría su boca y salían palabras sabias y palabras poderosas consejos proverbios poderosos de su boca entonces la gente atenta a la palabra así como hoy Dios usted tal vez está atento a la palabra no porque esté yo si yo no soy yo soy un nadie aquí el que es importante es aquel que está dentro de mí porque yo soy un vaso de barro solamente pero dentro de mí y dentro de usted que es hijo de Dios habita un tesoro el tesoro más grande que puede existir en el universo y en el espacio y en el tiempo es nuestro Señor Jesucristo que por la fe habita nuestro corazón entonces estamos atentos a lo que él va a decir esta noche dice que ellos lavaban sus redes y entrando en una de aquellas barcas la cual era de Simón le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud lo que acabamos de decir cuando terminó de hablar cuando Jesús terminó de hablar le dijo a Simón boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar mire la respuesta respondió Simón le dijo maestro toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado él le dijo maestro hemos estado toda la noche trabajando no hemos pescado nada tal vez esta condición es en la que está tal vez una persona tal vez un matrimonio o tal vez una familia o tal vez una congregación tal vez tú como una persona individual has trabajado para el Señor has trabajado y no has no has obtenido tal vez lo que tú quieres es el fruto has trabajado y parece que trabajas y lo que ganas está en saco roto porque no ves fruto de tu trabajo tal vez un matrimonio está esforzándose para tener hijo y no tiene y hasta el momento ya han pasado un año ya han pasado meses o ya han pasado varios años y no pueden tener hijos y se esfuerzan y se juntan y se unen en uno para que Dios y le ruegan a Dios para que Dios les conceda la bendición de tener el fruto del vientre en ese matrimonio cristiano estoy hablando y le han pedido a Dios pero pareciera que los cielos están cerrados y no hay respuesta y lo has intentado y has trabajado como estos que trabajaron toda la noche pero no había pasado nada o tal vez has orado por tus hijos y nada ha acontecido o tal vez tienes una congregación y no se ven los frutos no hay multiplicación no hay no se ve y has trabajado tal vez tú puedes decir he orado pero nada ha acontecido pero mira lo que Dios le dice a estos a este hombre a Simón y a los que estaban con él vuelva a hallar la red vuelva a subirte al barco vuelva a trabajar ya tuviste un momento de descanso mientras yo hablaba mientras yo enseñaba a la multitud tuviste un tiempo de descanso y de meditar en lo que yo enseñaba ahora yo te estoy diciendo así en tu cara y te estoy diciendo de la mejor manera vuelve a hallar las redes bócamar adentro vuelve a intentarlo una vez más mire lo que el Señor te está diciendo vuelve a intentarlo respondiendo a Simón le dijo maestro toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado pero aquí está lo bueno que Simón dijo más en tu palabra echaré la red más en tu palabra tú lo estás diciendo tú me lo estás pidiendo y yo lo haré porque tú me lo estás pidiendo ojalá en esta noche en este momento haya gente así con ese corazón que no vea al hermano Ricardo que no vea al hermano Alejandro Morales predicando sino más bien pueda lograr ver más allá y ver a Dios que te está diciendo vuelve a intentarlo vuelve a trabajar ya es tiempo que no estés de brazos cruzados sin hacer nada vuelve a trabajar pon manos a la obra es el maestro quien te lo dice no soy yo no es un capricho mío que se me mete en mi cabeza de alentarte de sacudirte de decirte vuelve a intentarlo vuelve a tener fe vuelve a creer en Dios no es un capricho mío es Dios que es un eterno movimiento Jesús dijo mi padre hasta el día de hoy trabaja y yo también trabajo y Jesús te está invitando otra vez al trabajo al yugo vuelve a poner tu servicio tu espalda tu lomo ahí al yugo del trabajo por su obra vuelve a intentarlo vuelve a ir a juntarte con tu esposa y en tu palabra dile al Señor esta noche Señor en tu palabra tú bendecirás mi semilla y bendecirás el óvulo de mi esposa y habrá un hijo aleluya para tu gloria por creencia de Jehová son los hijos oh gloria al Señor pero vuelve a intentarlo no te canses si ya has tenido un momento de descanso un momento de relajación has escuchado has escuchado a Dios que ha enseñado desde la barca a la multitud pero ahora Dios viene a hablarte a ti vuelve a echar la red boca mal adentro introducete en Dios vuelve a trabajar en su obra y Él te va a bendecir aleluya me estoy gozando con esta palabra porque el obrero es digno de su salario porque aquel que trabaja Dios no es deudor de nadie Dios te va a recompensar si tú trabajas en su obra pero si te quedas ahí echado para atrás silbando nada va a pasar Dios no va a bendecir tu trabajo las obras de tus manos Dios no va a bendecir tu flojera tu pereza Dios bendice al hombre que trabaja que se esfuerza que le crea a Él que va a buscar a los perdidos que trabaja que se esfuerza que deja su garganta su amígdala ahí en la calle predicando la palabra que se acerca a su familia que ora por su familia no puedes pretender que Dios convierta a tus hijos si tus hijos no te ven orando si tus hijos no te ven conversando con ellos hablándole pero hablándole como siervo de Dios no como padre no como que fuera su o si yo le hablo a mi madre no como que fuera mi mamá no hablándole como varón de Dios como hijo de Dios o como hija de Dios oh gloria al Señor y habiéndolo hecho mire y habiéndolo hecho más en tu palabra ella haré la red y habiéndolo hecho Él no dijo ya en tu palabra lo voy a hacer y después me olvido de esta palabra y no hago nada me gozo en el momento digo gloria a Dios aleluya que gran palabra pero no hago nada me quedo ahí no lo que Dios quiere es que tú pongas tu mano en el arado trabajes muevas tus pies muevas tu mano muevas tu boca trabajes en la obra y habiéndolo hecho mira lo que dice aquí la palabra y habiéndolo hecho Dios provoca el querer está bien si es verdad pero Él también provoca el hacer no te puedes quedar solamente los proyectos en tu mente tienes que materializarlos tienes que ponerte el casco de obrero y trabajar para tu Señor y habiéndolo hecho encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía mira la bendición grande por haberle hecho caso al Señor que dijo boga mal adentro esa tu red otra vez vuélvala a intentar no podemos seguir así toda la vida hermanos de manera personal de quedarme ahí sin hacer nada que si mi líder no me dicen sale a predicar entonces no hago nada si mi líder mi pastor no me dice ora entonces no oro si mi pastor no me enseña esto entonces o no me manda a hacer algo no lo hago no debes levantarte trabajar para el Señor porque esta es la empresa de Jesucristo no de los no 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 es de los pastores la empresa el dueño no son los pastores los dueños no son los predicadores el dueño de esta empresa no son los profetas que danzan no son los los obispos los 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 apóstoles el dueño de la empresa es Jesucristo y para él tú tienes que trabajar y habiéndolo hecho encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarle y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían mire la gran bendición cuando tú le hagas caso a Dios cuando tú es la red cuando tú le hagas caso la bendición va a ser tan grande que la bendición va a alcanzar a tu vecino va a alcanzar a tu hermano a tu hermana a tu padre va a alcanzar no solamente a tu familia tu iglesia va a ser bendecida si eres predicador si eres profeta si eres joven si eres evangelista si eres un pastor si eres una pastora si eres no sé si estás ahí en una iglesia no solamente tu iglesia va a ser bendecida si tú le haces caso y trabajas y trabajas y tiras la red otra vez y te sumerges en Dios y a trabajar otra vez adillo no solamente tu iglesia va a ser bendecida sino las demás las otras barcas cada barca es una iglesia cada barca es una familia cada barca es una persona y vas a hacerle señas vengan vengan a ayudarme porque la bendición es tan grande que me voy a hundir si no si no me vienen a ayudar a ustedes también que reciban esta bendición pero muchas veces queremos crecer nosotros de manera personal quiero que la me puedo estar hundiendo con la bendición me puedo morir ahí en la bendición pero no somos capaces de mirar que nuestro prójimo que el de la iglesia de al lado también pueda ser bendecido por causa mía queremos que mi iglesia que mi congregación sea bendecida y los demás que se los lleve el viento que no sé que haga lo que quieran que le pase lo que le pase no aquí esto le dieron señales a sus vecinos a sus amigos que también no habían pescado nada vengan a ayudarnos porque la la bendición es muy grande nos estamos hundiendo ustedes tienen que ser bendecidos y compartieron la bendición era tan grande que ellos no quisieron ser gente ahí que cierra sus manos que que la bendición solamente era para ellos no ellos quisieron bendecir a su prójimo a los de la otra barca también y las dos barcas estaban hundiendo dice porque los peces eran tanto las bendicieron eran tan grandes que alcanzó para todos entonces amados hermanos dice que llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús mire lo que va a pasar después nosotros cuando veamos la bendición del Señor lo que tenemos que hacer es lo mismo que hizo Pedro caer de rodillas ante Jesús y decirle Señor gracias Señor gracias gracias por tu bendición gracias por lo que has hecho en mi vida gracias apártate de mí ve él tuvo miedo porque dijo este hombre es de otra esfera es de otro planeta este no soy digno de estar cerca de él apártate de mí tuvo miedo tuvo un temor santo y le dijo apártate de mí Señor porque soy hombre pecador él vio la bendición de Dios pero él se vio a sí mismo miserable pecador porque por la pesca que había en eso el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él pero Jesús dijo a Simón no temas desde ahora serás pescador de hombres y cuando trajeron a tierra las barcas dejándole todo le siguieron mire después que la bendición fluyó después que la bendición estuvo ahí estos hombres que es lo que hicieron dejándolo todo le siguieron Jesús le dijo no tengas miedo ahora tú vas a ser pescador de hombres y así fue amados hermanos Jesús muere resucita bendiza a sus once apóstoles y dice la palabra de que se fue al cielo en una nube que los cubrió de sus ojos luego de esto Pedro predica en el pórtico de Salomón tres mil cinco mil hombres se convirtieron al Señor y se cumple la palabra de Jesús que le dijo tú serás pescador de hombres pero nosotros no queremos ser pescadores de hombres nosotros queremos estar ahí echados para atrás y que Dios de una manera milagrosa pero que yo no haga ningún tipo de esfuerzo Dios me llene mi iglesia Dios mis hijos se conviertan sin yo doblar mi rodilla sin yo hablarles de Cristo sin yo empaparme de Cristo del Espíritu Santo de la obra del Señor de actividades de trabajo y empaparlo a ellos también queremos familias llenas de Dios pero nosotros no nos esforzamos de llenarnos de Dios de buscar de trabajar en su obra de ir mal adentro de esforzarnos de echar una vez más las redes para trabajar una vez más amados hermanos la bendición viene para aquellos que lo vuelvan a intentar esa es la palabra de esta noche la bendición viene para aquellos que lo vuelvan a intentar repito la bendición viene para aquellos que lo vuelvan a intentar esta es la palabra del Señor boga mal adentro introdúcete otra vez en el trabajo del Señor cuando tú te ocupes del trabajo y de las cosas de arriba Él se ocupará de tus peticiones porque Dios no bendice a vagos hermanos Dios no bendice a gente que no hace nada Dios no vas a recibir las migajas de Dios pero si tú trabajas incansablemente para Él si lo intentas una vez más aún estando cansado Él te va a bendecir si puedes creer esta palabra no a mí no sino que crees a la palabra Él tú verás la gloria de Dios yo veré la gloria de Dios porque me esfuerzo por predicar me esfuerzo por estar ahí las actividades me esfuerzo por ir a todos lados donde se invoque su nombre porque no porque me siento un hombre libre para adorarle libre para donde quiera que hayan hermanos juntarme con él y adorar al santo de Israel no puedes ser tú un león dentro de una jaula lleno de piojos y de garrapatas con los dientes que se están cayendo y rugir ahí dentro de una jaula y no salir afuera como el cazorro del león de la tribu de Judá y rugir fuerte en el mundo en la calle en una plaza y rugir fuerte y declarar que hay salvación en Jesucristo que hay perdón de pecados en su nombre tienes que salir tienes que moverte tienes que trabajar esa es la iglesia de Jesucristo que andaban por las plazas y por las calles y por las casas y en el templo y alababan el nombre del Señor y enseñaban la doctrina enseñaban disipulaban hablaban trabajaban en su obra esa es la manera no en cuatro paredes solamente sino en las casas también cultos familiares ahí en las plazas pararse a enseñar a predicar de que viene el reino de Dios Dios te bendiga amados hermanos mi intención lo quiero decir esta noche no es tirarle palos a nadie mi intención esta noche no es denigrar a nadie mi intención siempre con la palabra ha sido animar sacudir el alma de los oyentes para que todos seamos bendecidos para que el Espíritu Santo nos llene y seamos gente deseable tierra deseable que la gente que cuando digan ahí está el predicador diga yo me gusta escucharlo porque no dice tonteras dice hay una palabra fresca que fluye desde esa persona aleluya Dios te bendiga oh gloria al Señor Dios te fortalezca Dios te ayude Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga